Hola, soy Sergio Miranda, responsable de desarrollo de negocio blockchain en AT-Sistemas, donde aprovechamos todas las capacidades que nos ofrece la tecnología de cadena de bloques para desarrollar soluciones que aportan valor, como el modelado digital de activos conocido como tokenización, el listado histórico y no modificable de datos y transacciones, el despliegue de nodos de forma descentralizada para garantizar el pleno funcionamiento de la red ante la posible caída de nodos concretos, transparencia y auditabilidad a través de aplicaciones descentralizadas o DApps y especialmente explotamos el amplio potencial que nos ofrecen los smart contracts, con los cuales automatizamos operaciones ante la ocurrencia de determinados eventos internos o externos a la red blockchain, con ellos hacemos segura y fiable la transferencia de valor y programamos su comportamiento. Desplegamos nuestras soluciones sobre redes sin permisionado, típicamente conocidas como redes públicas o redes permisionadas, comúnmente conocidas como redes privadas, o bien sobre redes híbridas como es la red Alastria de la cual formamos parte y somos socios fundadores. Contamos con experiencia práctica en el desarrollo de soluciones basadas en blockchain, todo esto como parte de nuestros trabajos de innovación, tanto en el ámbito nacional como en colaboración con consorcios europeos. Materializamos nuestro conocimiento en forma de pruebas de concepto, como la que hemos desarrollado para brindar transparencia en el proceso de facturación en el consumo de APIs, todo esto en un ecosistema conocido como API Economy. Utilizamos la tecnología para dar respuesta a necesidades actuales y emergentes, como lo son la identidad digital, trazabilidad de bienes, prueba de existencia y almacenamiento descentralizado. AD Sistemas proporciona consultoría completa sobre tecnología blockchain, despliegue de redes y diseño de arquitecturas para facilitar su implantación, desarrollo y aseguramiento de la calidad de smart contracts, investigación e innovación basada en pruebas de concepto, programas de formación personalizada sobre conceptos básicos, casos de uso, desarrollo y monitorización. Para cualquier consulta no dudéis en contactarnos en AD Sistemas. Muchas gracias y hasta pronto.